En que no se ve, en que no se ve, que no se le da, que no se me da, que no se me da la nariz, que ya le contestó, que ya no lo va a ir. Un saludoazo para el coma ingeniero por aquí, saludo recolhe. ¿Qué es la voz que tú? 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 Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Camarito Camarito para mujeres y te amo, por aquí te amo Si un mujer me pide a uno, yo le doy uno, me pide a dos Yo le doy dos, me pide a tres, yo le doy tres Y a su mamá que no me vento Camarito Uno, uno, dos y tres, uno, dos y tres Uno, dos y tres, uno, dos Y la moto, el ron, el ron, el ron, el ron, el ron, saludos Camarito 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 para mujeres y te amo, por aquí te amo Si un mujer me pide a uno, yo le doy uno, me pide a dos Yo le doy dos, me pide a tres, yo le doy tres Y a su mamá yo no me vento Camarito Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres A ver, ya se cansaron Les seguimos Porque aquí atrás ya nos están presionando Ahora dice Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Te quiero corazón Porque lo voy a pescar Me intento en mi pego Porque si estás en el mar Todo ya está en el agua Para poderlo pescar Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te lo he Camarón, pero te lo he Camarón, pero te lo he Escoces y te lo he Camarón, pero te lo quieres Camarón, pero te lo he Camarón, pero te lo he Escoces y te lo he Cuando vamos a la playa Le doy mi guitarrón No me llevo mi guitarra Pa' dejar el corazón Pa' irte a mi mi amor Porque si estás en el mar Todo ya está en el agua Para poderlo pescar Camarón, pero te lo he 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 Tienes cosas y te lo he Camarón, pero 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 te lo he ¡Gracias!